Hola, ¿qué tal? Muy buenos días de nuevo. 11 y 41 minutos, martes 21 de enero. Vamos a dar un primer repaso a lo que está ocurriendo hoy en los mercados, en los principales índices. Estamos asistiendo a una jornada de correcciones, tal y como comentábamos en el vídeo de apertura de las 8 de la mañana, donde en Europa los más perjudicados de momento están siendo el Eurostox y el IBEX 35. El DAX de momento mantiene el tipo razonablemente bien, estamos por encima, muy poquito ligeramente, pero por encima del precio de apertura diario 13.472. Eso sí, por debajo de la apertura semanal y del SOR anual 13.500. No están muy lejos, pero hay que tener en cuenta ese detalle. A corto plazo podemos estar dentro de una primera fase, una primera onda correctiva, lo que puede ser una onda A, viene por 5 onditas que hemos delimitado. Podría ser que aquí no haya terminado, que aquí en lugar de una ondita 5 de A tengamos una onda 3, con lo cual sí que podríamos ver una finalización de ese tramo por debajo. Lo que sí es cierto es que aquí, en esta zona, se ha quedado un par de puntos de alcanzar el objetivo que habíamos propuesto de categoría mensual, ya se alcanzó un semanal, muy cerquita también estaba ese mensual que se ha alcanzado y ahí se ha parado. Se ha parado y hemos iniciado ese movimiento que se puede llamar corrección de la corrección. Veníamos comentando que puede ser interesante esperar al precio en la zona de 13.500, 13.525, esa zona ahí tenemos el 61,8% de retroceso, que ya sabemos que puede ser un objetivo para finalizar la corrección y continuar con el impulso. Impulso de corto plazo, en gráfico de 5 minutos estamos planteando la operativa para el día de hoy. Tenemos esa opción, si viene aquí ver qué es lo que hace, si rebota, y si de aquí directamente se nos viene para abajo, entonces sí venir a buscar ese 13.405, a mayores el 13.391, 92. Como decíamos esta mañana, predisposición alcista en principio descartada, a no ser que empezáramos a ver consolidación por encima de 13.540, entonces sí podríamos ir buscando los siguientes objetivos. Este nivel de aquí, uy, así, es máximo histórico, así que atención, atención a esa zona. Ayer nos quedamos a unos 20 puntos de esos máximos históricos, ¿no? 13.600, 13.605 aproximadamente, unos 20-25 puntillos de alcanzarlo, ahí se ha girado. Así que bueno, esos son los niveles que vamos a seguir vigilando en el día de hoy. En el Eurostox hay mayor debilidad, se ha alcanzado de forma muy, muy precisa con la apertura de esta mañana S3.760, seguimos por debajo del precio de apertura diario, así que mantenemos esa predisposición bajista, y ahí tenemos en la zona de 3.748.50, tenemos otro punto objetivo para el día de hoy. Vamos a ver si se pierden estos mínimos del día, y nos dirigimos hacia esa zona. En el IBEX, mucho, mucho, mucho cuidado, ¿eh? Zona de precaución, estamos ahí. Esto de aquí, que ya hemos comentado dentro del Trading Room del Club de Bolsa, que puede ser una zona un tanto complicada de analizar, esto puede ser el 1, pero también puede ser el 1 esto, si eso fuese un 1, la estructura es feísima, puede ser un 1, A, B, C y 2, también podría ser. Entonces, claro, si el 1 estuviese aquí, la zona de invalidación la podríamos situar en esa línea. En el día de hoy nos hemos quedado a puntitos de tocarla. En caso de que vengamos para abajo, vamos a poner esto un poquito así, en caso de que vengamos para abajo será muy probable que la estructura ya quede rota. Veníamos comentando también, hay otra posibilidad que sigue dejándonos un recuento alcista, y es que todo esto no sea una onda 4, sino que sea la A de 4. Aquí hayamos visto una onda B, porque es que si no tendríamos aquí un fallo de quinta, y aquí una onda C. Ese movimiento todavía sigue siendo probable. Lo que sí, pues lo normal sería, si aquí hemos tenido un fallo de quinta nos vendremos para abajo, si aquí tenemos una C nos vendremos para abajo. Bien, eso por ahí. En el IBEX, como digo, si perdemos este nivel, pues lo más probable es venir a buscar el 9.510. A más largo plazo, en gráfico mayor, es el 9.400, el que hay que vigilar. Pero mientras estemos por debajo del precio de apertura diario, pues predisposición bajista, estamos también por debajo del SOR anual 9.582, 83. Si se pierden el día de hoy, las cosas se ponen un poco más complicadas. Y si esto se viene para arriba, pues podríamos buscar predisposición, pero claro, en una zona de poca probabilidad. ¿Por qué? Pues porque esto todavía podría ser una A, una B, una C y para abajo otra vez. Yo creo que a partir de este nivel, de 9.654, es cuando la cosa se pone un poquito más clara. Y entonces sí que podríamos ir a recuperar esa confianza en el lado largo. Antes de pasar a lo que está haciendo el mercado americano, quiero aprovechar para comentar pues que ya tenemos a disposición de los interesados el curso de operativa con SOR, curso en directo, online, que empezará el próximo 15 de febrero, durante prácticamente un mes. Estaremos con ese curso. Para más información, podemos visitar la página Serenity Markets y a partir de ahí acceder a lo que sería a lo que sería la página de Intefi. Vamos a ver si podemos verlo. A través de Intefi. Aquí tenemos el... Todos los cursos operativa práctica con SOR calculados. Ese sería. Para empezar, como digo, a partir de... a partir del 15 de febrero. Bien. Ahora sí, vamos a Estados Unidos. Estados Unidos ha empezado con una caidita importante. De momento, hemos llegado en el tema del Nasdaq, en el Nasdaq, en este índice tecnológico, no hemos venido a la zona de... de soporte 9.105. Esa que ya nos tuvimos como objetivo alcista en su momento, ahora estamos ahí. Hemos caído y ahí el precio se ha parado. Vamos a ver en la apertura oficial qué... qué reacción podemos ver ahí. ¿Eh? Porque si se pierde... Si se pierde este nivel, el siguiente va a ser el 9.084. 9.017 es el... la continuación. ¿Eh? Aquí la estructura, la estructura en Estados Unidos todavía permite que esto sea una corrección. Vengamos para arriba y de ahí a venir a buscar el 9.195 SOR anual. En el SP500, prácticamente igual. Estamos por debajo del SOR anual 3.317. De momento estamos viendo rechazo, ¿no? Y el nivel que vamos a vigilar a corto plazo será el 3.300. Si se pierde 3.300, mucho cuidado que sí que podríamos ver una continuidad bajista a 3.270. Bien, el Dow Jones, la perspectiva es la misma, por debajo de 29.303 SOR anual. Primero objetivo por debajo 29.160. Si se pierde ese en el día de hoy, el siguiente lo tenemos muy abajo. 28.880, 70 aproximadamente iríamos con objetivos intermedios dentro del intradía 29.000, ¿vale? Bien, de momento esto es todo. A las 3.15 volvemos en directo dentro del Trading Room del Club de Bolsa y a las 5.30 haremos la última actualización de la jornada. Muchas gracias y seguimos tradeando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!